Y las imágenes nos muestran lo que pasó en esta jornada y remiseros piden audiencia con el intendente de Ipalpalá. Se debe a que el ejecutivo le exige a vincularse a una agencia de remises de taxis de radio llamada y dejar de ser independiente. ¿Qué dicen los taxistas? Esta normativa significa más gastos para los propietarios o peones del transporte alternativo. Y son las imágenes que compartimos ahora con todos ustedes. Y aquí vemos esta foto que nos envían los vecinos del barrio Martijena, las víboras llegando a los domicilios. Las imágenes que nos muestran al 388-5-720-706, que es lo que tienen que hacer para erradicarlas de las viviendas. Y por supuesto, esta imagen también es de una de las veredas en la Juan José Paso. Así transitamos, me dicen Juan, todos los días. Este es el centro de Ipalpalá. Mirá cómo se encuentran las veredas. Hace años que está así, pero nadie hace nada, nos dicen. Y por ello, las imágenes las presentamos en este compacto de noticias de Esto se habla ahora.